Ya, hemos llegado a Kitsania, Lámbar, Alexander, ven. Yo lo primero que voy a hacer es que ya al giro era ahí. Anda, llámela, ¿dónde está la Inara? Anda. ¿Allá? Ya. Alexander, anda, pasa, te guarda el dinero. Ya, ¿dónde van a trabajar? El agua, porque está vacío. Ya. Ya. Ya, acá los chicos llegaron al centro de distribución de agua. Los tres van a ir a dejar un pedido. ¿El polerón de la que te haces? Sácate el polerón, hijo. Te estoy grabando, ayúdale conmigo. Sácatelo, rápido. Ya, la Inara está lista. ¿No lo voy a jugar? No, si tiene calor. Ya, ponte lo. Acá. Mata de alzando. Y esto yo grabo y saco fotos para después subir el video. Ya, qué lindos. Niños, miren, para la foto, Alexander, Ámbar. Abréchate, abréchate. Y Alexander, tu carrito. Vamos a dejar el pedido de agua. Hija, cuidado que va a pasar la Inara. Espérate, espérate. Abasa, abasa. Abasa, hija. Sigue, sigue recto. Una carita. Ya, vamos. No, no podemos ver. No, no podemos ver. Pabellón de acá de cirugía. ¿Ok? Bueno, ¿ustedes saben cómo mantener una vida saludable? Sí. Mira. Sacando las cosas malas. Ok. Los bichos también. A mí no me gusta. Cee, ¿cómo que tienen un pedido de agua. No, no podemos ver. ¿No puedes ver? Si no. Es decir, lo que viene. No, no puedes ver. Este es el pedido de agua. No, no hay nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hija, pone la bolsa en el suelo, si te pesa, ponela en el suelo, eso ahí, ya. Ahora anda echando más cosas. Echa el queso, echamos queso, el pan, te falta el pan, ya, ya, muy bien, pásale la bolsa a la clienta, acá está la clienta Ámbar, ahí, gracias, dile, ahí viene otra clienta Ámbar, apoya en el suelo, eso ya, pone el cereal, mételo. Muy bien Ámbar, rápido que se va la clienta, rápido, rápido. Ya, mi amor, te falta el último. Ya, pásale la clienta. Gracias, dile, gracias por su compra. Ámbar, las manos, una nariz. Ya, terminaste tu trabajo, despídete, despídete de la cajera. Tienes que ir para allá a cobrar tu sueldo. Gracias, dile. Gracias, dile. Mira, guarda, guarda tu sueldo. Hay Ámbar, hay otra bolsa. Eso, ya, échalo, échalo. Bueno, vamos a empezar a estirar nuestra masa, hasta que quede lo más grande que quede. Ámbar, ayúdame, 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 ayúdame. Ahí, sí, yo lo veo. Ámbar, estira, 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 estira eso, sí, muy bien. Eso. Está quedando perfecta. Vamos, ¿dónde hay que ir, hijo? ¿A dónde hay que ir? ¿Te llevas la maletita? Amor, ya vamos. Vamos, ¿dónde hay que ir? No sé, mamá. ¿Ah? No sé dónde llegar. Ayúdale a la Alessandra, no sabes. Ya, Ámbar, ¿dónde hay que ir? Paso, llega una a la Fuente de la Independencia. Ya, vamos para allá. Vamos, ¿dónde hay que ir? Vamos, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Ámbar, estoy grabando a la Alexandra, hija Ámbar, cuidado a la señora, suscríbete a la señora, suscríbete a la señora, suscríbete Gracias.